¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis, Ana. Buenos días para todos. Gracias por despertar con nosotros. Mañana de martes vamos a conocer lo que nos espera. 17 grados es lo que nos marca el termómetro a esta hora de la mañana aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento a 10 kilómetros por hora. Tenemos la humedad elevada con el 93% y la presión atmosférica en 1,013 milivares. Para hoy no hay pronóstico de precipitación. Vemos con atención las temperaturas en los diferentes municipios. Hay valores un poquito más frescos. Hay que considerarlo. Tenemos los 14 grados en García. Seguimos con 15 grados en Guadalupe. Domina un valor de 16 en Juárez, Santiago, Cadereyta, San Nicolás, Escobedo y San Pedro. Santa Catarina también reportando los 16 grados y 17 en Apodaca y en Monterrey. Para el transcurso de esta jornada habrá condiciones de cielo parcialmente nubladas por la mañana. Por la tarde se despeja. Se queda una ligera capa de nubosidad dominando acá en Monterrey su área metropolitana. Vemos que la temperatura máxima para hoy llegará a los 29 grados. Será una jornada cálida durante la tarde. Por la noche el valor vuelve a descender a una temperatura de 19 grados. Hay que prestar especial atención para inicios de la siguiente semana porque se vienen cambios, cambios fuertes. Estamos hablando de temperaturas de un solo dígito a partir del martes de la siguiente semana. De momento disfrutando de condiciones despejadas para miércoles, jueves y viernes con valores máximos de 28 y 29, mínimas entre 17 y 21. El sábado se medio nubla el cielo, la mínima es de 17 y la máxima desciende a los 21 grados. Pero el cambio fuerte viene a partir del martes de la siguiente semana. Vemos a continuación este frente frío que pasará cercano a la franja fronteriza de nuestro país alcanzando quizá el norte de lo que es Chihuahua y Coahuila. No representa grandes cambios para el territorio nacional. Está interactuando con esta línea seca que favorece a vientos moderados en los estados del norte y noreste y con este canal de baja presión que favorece también a desarrollo de nublados para sectores del noreste, oriente y centro del país. La onda tropical número 44 avanzando sobre los estados del sur y sureste sigue ocasionando precipitaciones para los estados que se localizan en aquel sector. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 10 horas con 43 minutos y la siguiente fase lunar será una hermosa luna llena que cambiará el lunes 30 de noviembre. Hasta aquí con mi reporte, yo vuelvo más adelante. Muy buenos días.